¡Vamos allí! ¿Qué pasa? ¡Profesor Rocha! ¡Qué lindo! ¿Qué tal mi luz, mi Sanita? No, no le queda. Profesor Rocha, ¿queríamos conversar con usted? ¡No! En realidad, mi mamá quería conversar con usted. ¡No, no, no! ¡Las dos! Sí, Lili en nombre de los alumnos del colegio Román Velarde y yo como profesora del mismo. Muy bien. ¿En qué se voy una parte de bailar? Queríamos hacerle una petición. Ah, no. No puedo colaborar. El dólar ya está en cuatro. No, no es plata. ¿Ah, no? No. No, lo que queríamos pedirle es... Bueno, en realidad lo que necesitan los alumnos... Necesitan. ...es un día de clases presenciales. ¡Ah! ¡Clases presenciales! De solo pensarlo me da renguito. Cuéntenme más. Ya, ya. Ya. Lo que pasa es que... ¡Mi mamá convenció al director Rocha! ¡Ay, sí! Ya le avisaron a mi mamá. A la mía también. Y mi tía, Clau. Llamó a mi mamá. Va a ser un día hermoso. Espero que todavía me quede el uniforme. ¡Ay, sí! ¡Qué alto soy! Me aprieta la sisa. ¿Qué es eso? ¡Todos a alistar sus uniformes! ¡Sí! Hoy es el gran día. Hoy es el gran día. ¡Ajá! ¡El colegio! ¡Verdad que hoy tengo clases presenciales en el colegio! Cállate. ¡Ajá! Vací bastante temprano. ¡Al colegio! ¡Lily, ya está lista el desayuno! ¡Ya voy, ma! Tú eres hermosa Qué guapa, por Dios Qué guapa Ay, qué increíble Vamos a ir al colegio Que lo encontramos allá Que yo voy a recoger a Toti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mati! ¡Pelea! 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 ¡No! ¡No! ¿Cuál es? ¡Silencio! ¡Buenos días, director Rocha! ¿Cómo estás, director Rocha? ¿Qué estás? ¿Cuál es? Después hablamos, Simón Buenos días, alumnos y alumnas Tomen asiento, tomen asiento Alumnos y alumnas de nuestro amado colegio Benemérito Niño Ares Ramón Velarde Delgado Este es un día muy especial Muy especial para nosotros Porque vamos a recrear Lo que era nuestro amado salón de clases Antes de la pandemia Disculpen que me emocione Pero es que... Gracias Es que todo esto El vemos aquí reunidos Me hace sentir que Esta pesadilla pronto pasará Y... Volveremos a nuestra vida normal Y ahora Como parte de mi cariño Saquen una hoja Que vamos a tomar un examen sorpresa De matemáticas ¿Qué? No ¿Ustedes qué dijeron? Ya regresé Me divierto Me entretengo Converso No ¿Qué cosa? Han venido a estudiar Repeat after me Estudiar Juntos Estudiar Eso es Chicos Veo que Michelle y Simón Son los invitados de la promoción Sí Yo estoy en tercero Y bueno Yo ya acabé pues Mis Usted sabe Pero como se dice Recordar y volver a vivir ¡Chino muchachos! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya, píjalo gordo! ¿Qué te pasa? ¡Vaya, píjalo! Yo agradecerles esta genial idea No era consciente de lo mucho que necesitaba encontrarme con ustedes en este salón y mirarnos cara a cara Y por eso se me ocurrió la genial idea ¿Qué les parece si salimos al patio ya que está lloviendo y aprovechamos este nostálgico día para conectar con la Pachamama? Y nos podemos sacar los zapatos, tirarnos un poco de agua, mancharnos con barro ¡Sí! Profesora Bravo Sí, Héctor Rocha No es una buena idea No, no es una buena idea ¡No me preocupes de malo! Alumnos y alumnas Quiero empezar diciéndoles que me encanta la idea que han tenido de juntarse nuevamente y revivir un día de clases como los que teníamos hace un año y medio Sí, profesor Dante La verdad es que nos moríamos de ganas de volver al salón Yo no tanto, pero me obligaron No hubieras venido, pues Sí, ya sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué les parece entonces si empezamos a leer? Abran sus libros, por favor, en la página 26 Percy, ¿te parece si empiezas tú? Eh, qué, ah, no, profe, yo recién... ¡Empieza por aquí! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Por favor, con cuidado Percy, te escuchamos Bueno Eh, en el comienzo del siglo XIX Ajá Cuando... Vale, vale, vale Dale, dale, estamos en confianza ya ¿Qué puedes, hombre? En un terreno Ajá De una varilla metálica Ponte de pie, por favor Para que se escuche más fuerte Compañeros